Los días sábados vamos a estar trabajando del horario de las 9 de la mañana hasta las 13. Y el día domingo de 9 a 13 y desde las 2 de la tarde hasta las 17. El registro civil cada vez que se atraviesa un proceso eleccionario siempre tiene esta modalidad de trabajo. Ante cualquier duda o consulta, ¿dónde tienen que trasladarse? ¿Cómo pueden realizar si es que han extrañado también sus DNI? Sí, bueno, en esta circunstancia, bueno, o sea, para retirar sus DNI quiero aclarar que tienen que presentar la constancia y venir personalmente a retirar los documentos porque es personal. Si son menores de edad, a partir de 14 pueden venir los padres a retirar los documentos. Cabe destacar que si es que han extraviado las constancias, deben ir a la policía a pedir una constancia de extravío y bueno, con eso entregamos el documento. Todos los días se están entregando los documentos, desde hasta 20, 30 documentos por día, en especial de los parajes porque los documentos de los parajes el correo no los entrega, los deja directamente en las oficinas. También otra de las dudas que existía es con respecto a cuántas personas más o menos quedan aún por retirar sus DNI, cuántas aproximadamente serían. Bueno, ha llegado un listado muy grande, más o menos 180 personas de los parajes en especial, así que por esas razones que estamos avisando que el día sábado y domingo se va a trabajar. Como dije, los horarios, vuelvo a repetir, de 9 a 13 el sábado y el domingo de 9 a 13, 14 a 17 horas.